Mira en qué lío nos has metido ahora ¡Callad ahí dentro! Así que... A esto ha llegado Francia ¡Los parásitos exprimen la revolución hasta las últimas! ¡Los parásitos exprimen la revolución! ¡Ciudadano! ¡Espera! ¡Los hermanos y hermanas de la revolución necesitan comer! Por todo, ahí seguís... ¡Acaparando y escondiéndoos como ratas! ¿Y por qué? ¡Porque sois unos avariciosos! ¡No sabéis apreciar las libertades de las que lo dais! ¡Abre aquí! ¡Voy a pencharle! ¡Para que pará! ¡Acaparad! 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 ¡Abre las puertas! ¡Acaparad! 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 Señor, comprobé los números tres veces. ¡No hay ningún error! ¡Desaparecieron 10.000 libras de las arcas de su majestad! Lo siento, Ratus. Adiós. Mesiela Tush, me han dicho que eras del fisco. Sí, señor. Bien, me serás útil entonces. Es parasitismo, simple y llenamente. ¿Qué es eso? Son los canallas engreídos que solo se preocupan por sí mismos en lugar de trabajar. Si supieras todas las cosas que oyen las ratas del jefe... Cuéntame más cosas sobre ese jefe. Muy bien. Que el padre del entendimiento nos guíe. Que el padre del entendimiento nos guíe. ¿Qué desea que haga, gran maestro? Pondré sus servicios a disponibilidad de nuestro agente en la convención. ¿Le Pelletier? No, Le Pelletier es útil, pero no es nuestro único aliado en el gobierno. Mesiela Tush, le presento a Mesiel Maximilien de Robespierre. Mesiel, he oído que Versalles está repleto de parásitos. ¡De vuelta a los pies! ¡Ven a los pies! ¡No puede estallar! ¿Qué pasa? ¡Bien! 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 Estamos cerca e iniciado. Arnaud y Jermaine tuvieron un enfrentamiento en algún momento de los meses siguientes, pero no sabemos cuándo ni cómo acabó. Esperamos que lo descubras. Listo, portal abierto. Si todo sale bien, esta será tu última migración forzada. Y si no sale bien, sufrirás daños en el hipocampo y habrá que alimentarte por bien, travenosa durante el resto de tu vida. Mejor dejamos ese tema, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estás fuera de los muros de la ciudad. Encuentra el modo de volver. ¡Suscríbete! 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 ¡Shh! La simulación está fallando. Encuentra la salida rápido. Encuentra la salida rápido. ¡Sigue mi voz! ¡Ve a la salida! ¡Rápido! 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 ¡Rápido!